Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y donde ver el partido de atlético de bilbao versus real madrid estamos hablando de la jornada 34 de 38 de la liga santander liga española o mejor dicho la liga amigos de noticias primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que lo pasarán a las 6 de la mañana si estamos hablando de los horarios de méxico ecuador chile perú colombia lo pasarán a las 7 de la mañana eeuu 8 de la mañana argentina 9 de la mañana y en españa lo pasarán a las 12 del mediodía sabemos que hoy domingo 5 de julio amigos de noticias muchos me preguntan que en qué transmisión en qué canal va a transmitir este partidazo anoten la liga tv bar mi tele plus canal oficial movistar direct y tv es por sky es por tu udn y espiendos van a transmitir este partidazo hoy domingo igualmente los invito que vayan a verlo a google con estas tres opciones nada más van a poner atletic de bilbao versus real madrid marca claro polideportivo o aksfutbol ya que ahí transmiten el partido minuto a minuto con letras escritas en vivo los invito también amigos de noticias que lo vean aquí por medio de youtube ya que en youtube hay comentaristas profesionales de alta calidad hay locutores buenos para que vean este partidazo cualquier duda me la dejan saber en la caja de los comentarios yo por ahí le estaré contestando ya saben amigos no se lo pierdan hoy domingo tempranera para centroamérica latinoamérica nos vemos hasta en el próximo vídeo o